¿Cómo visitar Venecia en un día? Una vez podamos viajar, por supuesto. Aprovechad la experiencia única de pasear por el gran canal en Vaporetto. En el camino veréis arte, casas, palacios y, bueno, mucha agua. De esta manera, llegaréis hasta la plaza San Marcos, el punto icónico de esta ciudad. En el pasado, la vida política y administrativa de Venecia se concentraba en esta plaza. Allí encontraréis la basílica, el campanile y el palacio ducal, entre otros. Para los prisioneros del siglo XVII, el Puente de los Suspiros era el último sitio donde verían el cielo y el mar. Hoy recibe a miles y miles de personas anhelando tener una foto con este sitio turístico. Estaba en el puente de los Suspiros. Ella quiere que nos veamos. No hace falta ni que os diga que, de alguna manera u otra, acabaréis perdiéndoos en las callejuelas. Y, sin duda, es lo mejor que podríais hacer. Uno de los mejores lugares donde perderse, valga la redundancia, es en la zona del Puente Rialto. Cuidado, perdeos en sus calles, no entre los visitantes. Si tenéis tiempo, por último, id en barco a una de las islas que rodea Venecia. Lido, Murano... Burano, por ejemplo, es única con sus casas de colores. De noche, podríais disfrutar del ambiente de la que es, probablemente, la ciudad más romántica del mundo. ¿Qué opináis? Venimos de la isla de Murano, Murano. Paseo tan quinto, fresco, hermoso.